El presidente y la vicepresidenta de la República participaron de una reunión virtual del grupo de contacto en línea de la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, la que se realizó en respuesta a la pandemia de la COVID-19. En la reunión de miembros del Movimiento de Países No Alineados participaron representantes de 37 naciones. En su intervención, el presidente Daniel Ortega realizó un llamado a levantar todas las sanciones y medidas unilaterales coercitivas contra Cuba y Venezuela, ya que estas medidas unilaterales de Estados Unidos representan el mayor obstáculo para asegurar el derecho de los pueblos al acceso universal de la salud. Donde en lugar de suspenderse la agresión y las sanciones se recrudecen en medio de la pandemia contra el virus del COVID-19 y se alientan acciones, actos que son verdaderos terrorismos de Estado. Los más grandes terroristas del mundo son los Estados Unidos con sus políticas de agresiones militares, económicas, lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones también, porque Naciones Unidas no ha aprobado sanciones en contra de Cuba ni en contra de Venezuela. El presidente Ortega llamó a la unidad de los países no alineados para incidir en un cambio que lleve a la humanidad a un mundo más justo. Y de esa manera, influir para que se pueda cambiar el modelo que se ha impuesto sobre el planeta y que tiene sufriendo la violación de los derechos humanos a millones de seres humanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó la importancia de acceder a las pruebas diagnósticas e impulsar el estudio de posibles vacunas para garantizar el acceso a la salud de los pueblos. Así que propongo que nos incorporemos a las pruebas para la realización de la vacuna, que nuestros científicos tengan los ojos, el cerebro, la participación directa, de manera dinámica, y que logremos garantizar como movimiento de países no alineados el acceso a las pruebas diagnósticas y el acceso a todos los protocolos de medicamentos y de tratamientos a la COVID-19 que en el mundo se están validando por parte de la Organización Mundial de la Salud. En la reunión se expresó el apoyo al trabajo que realiza la Organización Mundial de la Salud y reiteraron el compromiso en medio de esta pandemia para fomentar la paz, la solidaridad y la cooperación para hacer frente al desafío que implica la COVID-19 y su impacto socioeconómico en nuestros países. Héctor Calero, TV Noticias.